La Tertulia de Pasión en Sevilla Un repaso semanal a la Cuaresma 2024 Bienvenidos de nuevo a La Tertulia, el podcast de Pasión en Sevilla en ABC. Bueno, pues ya hemos superado el domingo de la etare, el de la alegría, el del cabildo de toma de hora. De reojo vemos el pregón de la Semana Santa y también el domingo de Ramos. Y aquí seguimos hablando en su periódico, en el ABC de Sevilla, con los compañeros analizando la actualidad. Mario Daza, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal, Manolo? Aquí estamos de vuelta a estas tertulias cofrades de la casa que tanto bien están haciendo en el debate cuaresmal de este año. Sí, sí. Y Manuel Jesús Rodríguez Rechi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Superaste la bulla de Triana? La superé, la superé. Incluso allí se habló y lo comentaba mucha gente de la hermandad que era peor incluso que la madrugada. Ellos ven que el traslado de la Virgen es mucho peor que el Viernes Santo. Claro, además se mete por calle estrecha y demás y la gente espera incluso durante la función principal de instituto. Oye, ¿tenéis ya más o menos preparada túnica, capa? Tú estás prácticamente de estreno. Bueno, yo tengo la túnica preparada, pero la mía es la última, ¿sabes? Primero tenéis que vestiros todos vosotros y luego, pero ya están colgadas en casa, la mía, la de mi mujer y la de mi hija, que se va a estrenar este año en tres cofradías, si Dios quiere. Tres cofradías. Oye, Macarena va a empezar fuerte. Y yo es que solamente tengo dos kits preparados. Eso. El traje negro, el de la cámara, el teléfono, el wifi portátil, el ordenador y no sé qué más me faltará para ir por la calle. Los carretes de fotos, ¿no? Eso ya no se lleva, ¿no? Bueno, si hubiera carretes de fotos no había la cantidad de personas que hoy día iría haciendo fotos. Es verdad, es verdad. Los carretes limitaban muchísimo. Diversificaban, claro. Diversificaban. Lo profesional y lo amateur. Obviamente. Oye, nos estábamos sentando de semana en semana aquí y anunciamos otra celebración extraordinaria. La semana pasada hablábamos de la amargura y esta vez algo que ya evidentemente se conocía, pero ya se anunció la misión evangelizadora de la Esperanza de Triana al Polígono Sur. Lo que sí es verdad es que ya conocimos exactamente cómo va a ser, ¿no? Va a ir a la parroquia de San Pío X, al lado de la Avenida de la Paz, y a Jesús Obrero, al complejo que tienen allí los salesianos. ¿Un reto? Bueno, un reto y que pienso es que ese tipo de salidas o misiones solamente lo pueden hacer las grandes devociones, ¿no? Como ocurrió con el Gran Poder, que fue todo un hito en el mundo de las cofradías, recordando de algún modo aquellas misiones generales, y la Esperanza de Triana pues ha considerado que lo quiere hacer también, y como bien dijo Alarzo y pues la función principal el domingo, ¿no? Creo que es muy necesario llevar a ese tipo de imágenes, de grandes devociones, no solo en la ciudad sino fuera de ellas, para evangelizar en zonas tan pobres y tan humildes, porque recordemos que Sevilla cuenta con, no sé el número, 4 o 5 de los barrios más pobres de España, ¿no? Y bueno, se va a vivir un nuevo acontecimiento religioso que está de moda, ¿no? Porque con las normas diecisianas actuales, que es cierto que eso lo tenía Monseñor Asenjo, está muy limitada la salida extraordinaria, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? No se han modificado y si metes un tema evangelizador, pues absolutamente casi todo te la aprueban. Y no lo digo, en este caso, por la Esperanza, ¿no? Este caso lo vamos a tener con Pino Montano, que también va a ser unas misiones por el barrio en el mes de octubre. Bueno, yo creo que la misión de la Esperanza va a hacer mucho bien, sobre todo en las zonas donde más fe hace falta recordar, ¿no? Donde hace falta volver a dar un aldabonazo en medio de una sociedad un poco complicada en lo social, en lo económico, en lo espiritual. Pero me preocupa ese vacío legal que deja el decreto de las hermandades, como decía Rechi, y que ya Marcelino Manzano, el delegado diocesano de hermandades, ha comentado muchas veces que tenían encima de la mesa muchas solicitudes enmascaradas en estas misiones que podían tener un requisito para colarse. Si, como todo lo que pasa en esta ciudad, un acontecimiento justificado, como pueden ser unas misiones de imágenes devocionales de peso, lo acabemos banalizando en que prácticamente cada dos meses hagamos una misión a cualquier zona de la ciudad, pues ¿esto qué va a pasar? Pues como ha pasado con todo, que nos cargamos el invento y que pierde completamente la esencia. Lo del gran poder fue una cosa irrepetible. Me atrevería a decir que lo de la esperanza de Triana no va a llegar al nivel de lo del gran poder porque fue el golpe de efecto de la primera vez. Y aquello sobrecogió tanto, no solo a los vecinos de los pajaritos de los tres barrios, sino a todos los sevillanos que prácticamente caminaban junto al Señor, peregrinaban por la ciudad acompañando al Señor, tan humilde con su cruz, tan despojado de lujos, ¿no? Entonces, nos llamó tanto la atención, nos enamoró tanto, que ahora va a ser, primero, inevitable las comparaciones y, en segundo lugar, no va a tener el efecto tan importante que tuvo aquella. Pero, ojito, es lo que decía. Vamos a poner el balón en el suelo y a darle a cada cosa su sitio y a no banalizar en exceso este tipo de actos porque perderán entonces toda la esencia. Además, siguiendo el ejemplo del gran poder, que es como tú decías, van a salir las comparaciones, el reto es también mayúsculo para la esperanza de Triana porque el gran poder se puso a trabajar allí en tres barrios antes de la llegada del Señor y allí siguen. El contacto con, por ejemplo, Parroquia Blanca Paloma y La Candelaria es constante. Vamos, allí están los párrocos y la hermandad le llaman los cireneos, ¿no? Siguen ayudando. La esperanza de Triana no dudamos de la capacidad, con 15.000 hermanos perfectamente, pero es que el reto es mayúsculo antes, durante y después de que la Virgen vaya para allá. Claro, yo creo que eso tiene que ser el colofón a un proyecto de continuar, que no sea solo llevar a la esperanza, ¿no? Se va a llevar la esperanza al Polígono Sur, que no se quede solo en eso, sino que luego, obviamente, tenga la hermandad. Yo creo que tiene muchísima capacidad para ello, de continuar haciendo una labor de caridad, como hace el Consejo de Cofradía, como, puedo decir, una hermandad más humilde, ¿no? El Cristo de Burgos, por ejemplo, en su labor de caridad, apoya constantemente, llevando productos de todo tipo a los colegios de allí, y del Polígono Sur, ¿no? Que ha aportado un granito de arena, pero yo creo que el estandarte del Polígono Sur, a partir de ahora, debe ser la esperanza de Triana. Y luego, la transformación urbanística que este tipo de actos también provocan en esos barrios. Acordaros como, volvemos al mismo ejemplo, ¿no? Acordaros como en los tres barrios asfaltaron calle, arreglaron acera, acabaron con problemas de accesibilidad, y los vecinos decían, ojalá venga el gran poder todos los días para que nos arreglen el barrio. Pero, pues, imagino que en el Polígono Sur, la presencia de la esperanza de Triana también va a tener un efecto transformador en lo urbanístico, que le va a venir muy bien a una zona completamente degradada. Ayer, el párroco, uno de los párrocos del Polígono Sur, el padre Plácido Díaz, ponía una publicación en redes sociales, diciéndonos la importancia y la alegría que había provocado en el barrio que la esperanza fuera a visitarlos a su casa. Pues, aparte de lo espiritual y de esa forma de reconfortar a los vecinos, que ven que en medio de la desolación de cada día hay un motivo para la esperanza, nunca mejor dicho, oye, pues si ya aquello provoca que el barrio mejore en transporte público, en arreglo de calle, pues es otro premio que la esperanza va a regalar a los vecinos. Pues seguiremos atentos de aquí a octubre de 2025. Esto ya está aquí, esto ya está aquí. Sí, un año se pasa volando. Lo del Gran Poder, yo creo recordar que se anunció finales del 2017, principio del 2018. Claro, pero vino la pandemia. Vino la pandemia y por eso se retrasó. Seguiremos atentos con las noticias. Oye, otro tema, ya que vamos prácticamente enlazando. Ayer, cabildo de Toma de Hora, se levantó el hermano mayor del Gran Poder, Ignacio Soro, se levantó también Carlos Martín de la Estrella, y luego, lo más llamativo, creo que fue por la noche, saltó la hermandad de la Iniesta, mostró su disconformidad. Digamos que la Semana Santa no está suturada, no están arreglados, no están. El debate se cierra todos los años en falso, porque hay que tomar una decisión y al final el Consejo lo deja claro. Si no os ponéis de acuerdo, yo soy el que pone una solución sobre la mesa que evidentemente nos satisface a todos. Esta Semana Santa, por más esfuerzo que se ha hecho, seguimos viendo al Gran Poder, por una parte que es completamente antinatural, como la calle Adriano. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que al Gran Poder le dé la brisa del río no tiene ni pies ni cabeza, y lo vamos a volver a ver. O que otras hermandades sigan con sus problemas históricos que nunca se llegan a resolver. El cabildo de Toma de Hora se ha convertido en un acto protocolario donde vamos a rememorar lo que llevamos haciendo desde hace muchísimo tiempo, pero que en la práctica no solucione nada. Al final es para que los hermanos mayores, que están más dolidos o afectados, se levanten y dejen constancia negro sobre blanco de su problema y ya está. Para lo demás, pues tiene escaso interés, porque ya sabíamos desde hace tiempo por dónde va a tirar cada una, qué ha cambiado, qué no va a cambiar, y ya está. Te quedas con la anécdota, ¿no? Ayer quienes estaban en el cabildo de Toma de Hora decían que cuando se levantó el hermano mayor del Gran Poder para mostrar su queja, casualmente empezaron a sonar las campanas de la Giralda, ¿no? Para que prácticamente no se escuchara la intervención de Ignacio Soros. Y alguien comentaba, no sé si tienen un botón debajo de la mesa presidencial que activan las campanas cuando ven que no merece la pena escucharlo, ¿no? Pues te quedas con eso, con la anécdota. Y lo de Linié está salto por la noche, pero como bien dice el escrito, la hermandad presenta esa carta en el cabildo, el hermano mayor no se levanta, pero se presentó esa carta para que hubiera constancia de ello, ¿no? Yo creo que se haga lo que se haga, pues la Semana Santa va a seguir dando mucho de que hablar en cuanto a itinerarios, recorridos, orden, puestos... Y seguiré diciendo lo mismo, las calles del centro son las que son. Y cada vez, o no queremos darnos cuenta, de que la Semana Santa está muy masificada. Lo ha estado siempre, sí, pero te ves ciertos momentos durante cualquier jornada en ciertas calles que son un embudo y afortunadamente todavía no ha pasado ningún tipo de desgracia, pero llegará a ocurrir. Y yo creo que lo primero es ponerle solución a ello y luego, pues, que la hermandad de algún día debe sentarse, debe plantearse, de la mano del consejo, obviamente, porque es la máxima institución, y buscar el bien común para todos. Y si un año le tiene que tocar a uno, el año siguiente le tiene que tocar a otro. El gran ejemplo de todo esto, y el que para mí alabo más, es el del Marte Santo. Es la jornada que en los últimos años más modificaciones ha tenido y se han hecho probaturas, y ha habido acuerdos de todo tipo. Algún año la hermandad no ha estado contenta, otro no la ha estado del otro, pero no se han visto ningún tipo de protesta y de quejas en los últimos años el Marte Santo. De manera pública me refiero. Bueno, yo recuerdo al hermano mayor del Cerro decir el año pasado, aunque esta prueba funcione, una y no más. El año que viene tenemos otra. Y luego, un antiguo hermano mayor ha defendido en el boletín el volver por la calle Franco. Claro, o sea, que me refiero que al final todo provoca quejas. Y yo no sé si es tan positivo que pongamos un plan sobre la mesa y ya sabemos que el año que viene vamos a hacer otro. Bueno, pues entonces, ¿por qué hacemos esto y no hacemos directamente el del año que viene? Y luego, la falta de generosidad de las hermandades. No la hay, no la hay. Yo, cuando tú te sientes en una mesa negociada, no te puedes sentar diciendo, yo negocio, pero de aquí y de aquí no me muevo. Entonces, usted no está negociando. Usted está poniendo ya unas líneas rojas. Y es que eso pasa en todos los días. Porque luego está el problema de, en esas mesas, ¿quién se sienta? El hermano mayor, que tiene detrás una junta, y una junta que tiene detrás un cabildo de hermanos, y un cabildo de hermanos que tiene detrás la presión social que en esta ciudad supone cualquier cosa relacionada con las cofrerías. Pues nadie se quiere coger los dedos. Oye, para cerrar, digamos, esta parte de la tertulia, ¿os habéis fijado en algún día, algún momento de la Semana Santa en el que, bueno, pues vayáis a estar por el planteamiento que han hecho las hermandades atentos? Yo, por ejemplo, el Jueves Santo, esas cinco o seis cofradías en torno de la Alfalfa Salvador, verá, hay comentarios de gente de que es que la Cruz de Guía del Valle va a ver el paso de palio de la Virgen del Rosario de Montesión. No sé si estáis ustedes atentos, viendo la nómina y los primeros programas de mano, algún momento que haya que estar atentos. Es que en esos puntos ya pasó el año pasado, que es que había hasta miembro del Consejo pendiente para ver si iba a ocurrir algo o no iba a pasar, pero en todos los días, estaba todo el mundo al milímetro, a ver quién sacaba la foto, grababa el vídeo, el Consejo, vamos, recuerdo el miércoles, entró un miembro del Consejo que detuvo la Cruz de Guía del Buen Fin porque todavía no había pasado lo baratillo y después se la volvió a parar para que pudiese pasar las siete palabras y que a lo mejor intentara no sacar esa foto de esos cruces que al final, obviamente, ante tantas miles de personas se saca, pero claro que va a haber foco de atención en todos los sitios, el trenecito del Domingo de Ramos, porque al final hablamos de darle soluciones, verdad, que eso es otro tema, ¿no? Pero las normas diocesanas, no, las normas que hay en el Consejo para establecer los criterios del orden los horarios itinerarios, eso todos los días no se ha cumplido por igual y obviamente va a haber focos de atención, igual que el año pasado vimos que había cofradías que iban más rápido de la cuenta, otras que no, otras que se dejaban ir, va a haber muchísimos focos y sobre todo, bueno, quizás la jornada de la que más se habla en los últimos años va a ser el miércoles santo nuevamente. A mí me preocupa el Domingo de Ramos, ¿no? Me preocupa la supuesta solución del trenecito que vamos a ver cómo se dispersan las cofradías, la cena, la iniesta y San Roque cada uno por un sitio, pero es verdad que yo recuerdo que una entrevista del presidente del Consejo de Paco Vélez hace un tiempo, él decía, aquí todo el mundo habla de la madrugada, pero para mí el día más complicado de la Semana Santa es el Domingo de Ramos. Hablaba él por su experiencia como delegado y porque es un día que hay muchísima gente en la calle, que la gente sale con muchas ganas, que son cofradías complicadas, y yo tengo que ver cómo se resuelve ese trenecito si no se provocan algunos tapones incómodos, porque no por esas tres hermandades, sino por todo lo que hay alrededor, ¿no? En El Salvador todo el foco puesto, la borriquita, el amor, la amargura que viene detrás, en fin, que es muy complicado. Pero volvemos a lo mismo, qué casualidad, tú decías, es que el jueves santo hay seis cofradías que van para la misma zona, ¿no? Y el viernes santo hay siete que van para el lado contrario. Esta Semana Santa, en la que nos empeñamos de controlar todo, sigue habiendo días que están muy descompensados. Pues a lo mejor hay todavía que meter el cuchillo más a fondo y plantearse reestructuraciones que de verdad solucionen las cosas a largo plazo, cambiando cofradías de día como se han cambiado toda la vida de Dios, ¿no? Pero claro, nos encontramos... Claro que se ve impensable. Nos encontramos otra vez con el muro de yo, voy a cambiar mi cofradía para quedar en la historia como un hermano mayor, ¿qué pasó? Pasa paz. Otro tema que este periódico, a veces de Sevilla, sacó a colación la semana pasada, el tema de los servicios de la catedral, ¿no? Es verdad que el Cabildo lleva comentando desde hace años, bueno, pues, el paso de los cortejos, los cortejos se deshacen en la catedral. Entonces, hay planes desarrollados, hay hermandades que ya los están desarrollando, ahora lo vamos a comentar, el caso de la Macarena. La Macarena llega a poner a casi 400 nazarenos suyos en el patio de los Naranjos para poder cumplir los horarios y después de pasar por el monumento, ¿no? Del Jueves Santo. Pero, digamos, esta realidad, pues, ya prácticamente se ha implantado, ¿no? Las hermandades a las que se les ha planteado están decidiendo si no han decidido ya, ¿no? Bueno, yo decía el otro día, escribía el otro día que la catedral se está poniendo seria, ¿no? Pero, al final, lo que está haciendo es lanzar una especie de rentoy a las hermandades a ver cómo reaccionan ante una posible regulación de los servicios de la catedral. Una cosa a la que nunca se le ha metido mano y que está ahí como navegando en un limbo de a ver quién es el que le pone el cascabel al gato. Evidentemente, a la catedral se va lo que se va. Es que yo creo que ese debate está superado, lo sabemos todos. Hacer esta acción de penitencia. Vale, apartamos esa idea. Pero luego está lo práctico. Y hay cofradías que tienen 8, 10, 12 horas de recorrido, que hay niños debajo del antifaz y personas mayores que tienen unas necesidades fisiológicas como podemos tener nosotros. Está la opción de la catedral, pero es que la alternativa, que es la calle, es mucho más peligrosa. Estábamos cansados de ver imágenes de nazarenos sentados en un bordillo, de nazarenos metidos dentro de un bar en la cola del cuarto del año. ¿Preferimos eso? ¿A que en la catedral sigamos haciendo las cosas como lo hacemos hasta ahora? Oye, pues ¿por qué hay que cambiar? Lo que a lo mejor hay que hacer, una reflexión por parte de todas las hermandades, es decir, vamos a mejorar nuestro comportamiento en la catedral y que no se vean desbandadas o actitudes poco cívicas como se han visto otros años. ¿Qué lo hace la Macarena? Claro, si es que tiene 4.000 nazarenos, la Macarena no lo puede hacer. La Macarena obliga a su cortejo, aparte de su cortejo, a salirse al patio de los naranjos y no lo dejan ponerse en la calle hasta que la Virgen no ha atravesado la puerta de palo. Pero tiene 4.000 nazarenos. Pero imagínate la hermandad de los Javieres que tiene 350 nazarenos. Es que el Cristo de las Almas puede salir solo de la catedral o con 50 nazarenos. ¿Queremos ver esa imagen? ¿Queremos ver esa foto? ¿A un nazareno con un cirio poniéndose en el antifá, cruzando la bulla para incorporarse a su tramo? ¿Cómo de verdad tan mal es lo que ocurre para tener que hacer eso? No, pero sí es verdad que yo sigo pensando que todavía hay gente que no sabe y no es consciente de que a la catedral se va a hacer estación de penitencia. Obviamente, yo lo vivo, ¿no? La confradía que va delante mía en la hermandad en la que salgo saca los tramos enteros. Literalmente, antes de entrar en la catedral incluso, le va ganando espacio por detrás al día y los tramos enteros en la propia avenida salen y se van directamente al servicio. También hay confradías que no te permiten. Obviamente, tiene que ser una confradía de pocos recorridos. Normalmente, son las confradías serias y, obviamente, si hay personas que todo el mundo se pone malo, ¿no? Oye, si este protocolo por todo. La confradía hace cinco años no sacaban médicos. Hoy todas salen con médicos, con enfermeros. Lo exigen, además. Lo exigen. El consejo. Tienen que hacer cursos y me consta muy bien de ellos y antiguamente todo salía como, ¿verdad? Al libre albedrío, ¿no? Como se decía. Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Los tres salimos en confradía. ¿Echáis de menos, por ejemplo, a instituciones en el propio centro de la ciudad que podrían habilitar esos espacios? Hay acuerdos puntuales de hermandades que están relacionadas con el mercantil, Labradores, Ateneo de Sevilla, pero se podría hacer un acuerdo más general porque, por ejemplo, la hermandad de la redención, la gente de la redención te lo reconoce. Es que no tenemos otro punto. Claro. Pero, Manolo, tenemos el mismo problema. Tú imagínate que las hermandades establecen la sede del mercantil en la calle Sierpes para entrar en el baño. Si tú vas en el tramo 2 de tu cofradía y cuando llegas al mercantil te sales al baño, cuando tú termines, tu tramo 2 está casi en la esquina de la calle Sagasta. Pues estamos viendo lo mismo. Nazarenos para arriba, Nazarenos para abajo, cofradías medio desmontadas. Y es verdad que, vuelvo a lo mismo, como la catedral es el lugar más importante de la estación de penitencia. Pero ha funcionado siempre como esa especie de lavadera de coche en el que tú entras con la cofradía sucia, dentro hay una revolución muy grande y la cofradía sale limpita y bien puesta por la puerta de palo hacia la calle. Pero nadie lo ve. Todos sabemos lo que pasa, pero nadie lo ve. Ahora en la calle lo va a ver todo el mundo. Entonces, buscar otro sitio, volvemos a lo mismo, las cofradías grandes sí, pero las cofradías pequeñas... Eso lo hace la cofradía de barrio, lo ve con el cerro, lo ve con Santa Genoeva, cuando en la facultad económica, cuando en el restaurado se habilitan los servicios. ¿Cuántos tienen ellos? Rechid de Nazareno, mucho. De todas formas, esto, digamos, el planteamiento es probatura, ¿no? Es ir probando y... Yo no creo que vaya a haber muchos cambios esta Semana Santa, Manolo, en ese sentido. A mí me da que el Cabildo Catedral ha hecho una encuesta pública para ver un poco cómo reacciona la gente, tentar un poco las opiniones, porque si hubieran querido regularlo, toman una decisión como las normas que hacen todos los años de no se pueden hacer los traslados así, la cátedra se entra, y ya está, ¿no? Pero como tampoco creo que yo lo tenga muy claro cuál es la solución, porque ninguno la encontramos, pues yo creo que han hecho, han tirado un poco el anzuelo a ver cómo reacciona la gente. Y me parece a mí que este año se va a quedar todo como está. Oye, para terminar, una imagen así de estas vísperas que no nos gustan tanto en el tramo final de la cuaresma que con la que os quedéis. Estamos a pocos días del pregón de la Semana Santa, ¿alguna imagen con la que hay? ¿De las que hemos vivido o de las que quedan por vivir? De las ya las que has vivido. Bueno, pues sin duda me quedo con la subida del Cristo de la Salud de San Bernardo del pasado domingo sin lugar a dudas. Sí, señor, una cosa muy bonita. Pues yo me quedo con la noticia del Cristo del Santo Ángel en su paso, que ha sido una estampa preciosa para todo y que esperemos que llegue al buen puerto que ellos esperan y que lo veamos por las que es de Sevilla. Yo creo que esa foto nos ha reconciliado con otra Semana Santa que es posible. El padre Juan Dovado nos tiene en ascuas a todos. Está a falta del papel, ¿no? Y los papeles. Podrían hacer un palermazo de eso. Totalmente, totalmente. Mario Daza, muchas gracias. Gracias a vosotros. Manuel Jesús Rodríguez Rech y nos seguimos escuchando y leyendo y de todo. Sí, como siempre digo toda la semana, ¿no? 24-7. Y a todos ustedes muchísimas gracias por escucharnos aquí en La Tertulia, el podcast de Pasión en Sevilla de ABC. La Tertulia, Gracias por ver el video.